Un amor, un amor viví Llorando y me decían Las palabras de Dios Llorando por ti Es un amor Un amor Un amor viví Llorando Invenecida Estás para venir yo Llorando con ti Es un amor Estás para vivir junto a ti Me enamoré de ti Y sin tus besos yo no puedo Viviré recordar Hasta allá mi vida Junto a ti Me enamoré de ti Y sin tus besos yo no puedo Viviré recordar Yo quisiera Yo quisiera Que un amor intenta Al saber Que me querían Atormentado Estás para Estás para venir yo Estás para venir yo Y sin tus besos yo no puedo Viviré recordar No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¡Vamos!